Muy bienvenidos a un nuevo segmento de información, hoy 26 de julio de 2020. ¿Qué tal amigos? Estoy en Libres20.com, el portal de Libres2.0 y me hago eco del siguiente titular. Bombazo, monedero era el que estaba provocando, intentando agredir en el supuesto escrache. Antes de continuar, vamos a ver el vídeo. Bueno, como han podido ver, es impresionante. Ha sido monedero el que mete la mano intentando bofetear o intentando darle una palmada en la cara que la otra persona le aparta. Es impresionante, yo me quedo de piedra. O sea, esto ha sido el típico gesto que hacen los niños pequeños de intentar provocar, intentar escalar una discusión para luego irle a papá o la mamá y decir, ¡ay, que me han pegado! Bueno, pues esto es lo que estaba intentando hacer monedero. Aprovechando esta situación, intenta darle una bofetada. Para intentar escalar el conflicto y luego decir, ¡ay, fíjate los fachas que querían pegarnos, no sé qué, no sé cuál! Esto ha sido verdadera, a mí me ha quedado muerto. A mí me ha quedado muerto, pero ¿cómo se puede ser tan indecente? Ayer veíamos cómo presuponía y le intentaba tirar el muerto a Vox. Decía que esto había sido un scratch cuando ha sido una muestra de lo que le quiere a la gente allí en este pueblo. De acuerdo, pues nada más. O sea, esto ni lo organizó Vox ni le va haciendo un seguimiento para ver dónde se tomó una cerveza. Total, que hoy vuelve a escalar. No ha cuajado lo de Vox. Evidentemente, todos nos hemos partido el eje riéndonos del tema de que se lo intentase cargar a Vox. Ahora es mucho más indecente porque se le ve que estaba en esa actitud como la que tuvo con Soraya, aprovechándose de que ella cuando le iba a saludar y le iba a felicitar y él le... Ah, que sí que para casa. Que os vayáis. Oye, esto es la democracia. Pero adelante. A mí no me alegra que añadierais, pero esto es la democracia. ¿Vale? Adelante. O cuando le mete un cabezazo a Kake Minuesa. Venezuela. Ningún mensaje para Venezuela. No hagáis un espectáculo. No hagáis un espectáculo para... ¿Habéis visto? Abri las cosas para... ¿Habéis visto? Que me acabas de dar un cabezazo. ¿No estás pensando encima de mí? Y procura que esté fuera de la cámara. Pero claro, es que aquí había muchos móviles y uno va y le graba con el tema este, ¿no? Intentando darle una bofetada a una de esas personas. Pero es que la cosa no ha quedado ahí. Porque es que hoy ha intentado echarle el muerto. Lo de Vox no coló. Se lo ha intentado meter a Inda. Sí, sí, sí. Aquí tienen ustedes el Twitter. Es impresionante. Yo es que me quedo de piedra con la cara dura que tiene este personaje. Es difícil tener más cara dura. Bueno, pues dice que esto ha sido provocado por Inda y que la sexta debiera de prescindir de sus servicios. O sea, impresionante. Yo me he quedado de piedra. O sea, no se puede tener más jeta, pero vamos, pero de hormigón armado. Es algo impresionante. Bueno, pues nada. Pues aquí tienen ustedes el Twitter también en el link de Libres20.com. El portal de Libres2.0. Lo tienen en la descripción de este vídeo de YouTube. Bueno, y hasta aquí el segmento de hoy. Ya saben que aparte de los enlaces mencionados, pues también tienen los links para seguirnos en redes sociales. Facebook, Twitter, enlace de donaciones, PayPal y Patreon. Por si quieren ser parte de nuestra comunidad. Y ya saben que si quieren seguir enfadados, lo único que tienen que hacer es darle like a este vídeo. Suscribirse al canal. Y nosotros prometemos seguir dándoles el berrinche. A cambio, pues tendremos una oportunidad. ¿Qué le vamos a hacer? Así funciona esta vida. Un abrazo muy grande. Vía España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!